¡Hey! ¿Qué no chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y ahora les traigo un nuevo video en el cual les mostraré cómo obtener dinero de manera rápida y muy fácil en Red Dead Online. Y bueno, para empezar, muchos conocen ahorita, los que han jugado obviamente, saben que en el Red Dead Online, pues las misiones prácticamente que tienen una duración mínima de 15 minutos, estas te dan unas recompensas, pues, ofensivas, dado que son una cantidad exageradamente mínima. Te dan 5 dólares. Exacto, 5, 5 malditos dólares por 15 minutos de juego. Así que como pueden ver en el catálogo, pues el catálogo portátil, tenemos lo que, pues las armas, ¿no? Entonces al momento de ver las armas, pues sí tienen un precio un tanto elevado. Además de que se necesita el nivel, pues también se necesita un buen de dinero. Así que, por ejemplo, la doble de acción son 195, la Volcanic 450, y pues vaya, la pistola Mouser, mil, 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 mil. Entonces hagan cuentas más o menos, misiones sencillitas, que dan 5 dólares y duran 15 minutos, pues prácticamente nos tardaríamos como, no sé, una semana. No sé, es un decir nada más. Pero esta manera que les voy a mostrar es muy sencilla, dado que no es un glitch y no estamos haciendo trampa ni nada. Estamos simplemente looteando, o sea, todo es legal. Y bueno, lo que tenemos que hacer prácticamente es irnos a esta localización, que les voy a marcar a continuación. En este momento me encuentro en Rhodes, pero tendremos que venirnos a esta localización, ¿sí? Aquí, en Needle Creek River, arribita, en este rancho, que está en la región de West Elizabeth, al norte de Strawberry. Ok, para, pues como pueden ver, es un camino un tanto largo, 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 largo. Y para evitar eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si estás en el juego o vas apenas a meterte al juego, lo que tendrás que hacer es, en este menú, que es el de online, que te manda el modo libre y la lista de juegos, pues bueno, nos iremos a la derecha y le pondremos modo libre West Elizabeth, el cual nos va a mandar a la región de West Elizabeth. No sabemos si nos va a mandar cerca, lejos, pero de que nos va a dejar ahí, nos va a dejar ahí, cerca de West, bueno, en West Elizabeth. Esa es mucho mejor que te deje, bueno, que hagas respawn en Armadillo, o en Valentine, o en San Denise, o sea, lugares súper lejos. Qué mejor que esté cerca de la región. No mames, tengo tuberculosis a la verga. Y bueno, como pueden ver, acabo de reaparecer, sí, acabo de reaparecer. Y lo más chingón es que me dejó cerca, creo, sí, sí, sí. Ah, aquí está. Bueno, este, algo que voy a dejar claro, que voy a aclarar, es que a veces, cuando te transportas aquí en West Elizabeth, a veces te puede dejar tanto cerca, como te puede dejar hasta acá abajo, en Blackwater, o en Strawberry, o en la esquina, o allá. O acá, o sea, no siempre te va a dejar aquí cerca, pero yo acabo de correr, suerte. Y por alguna razón mi campamento está aquí, pero vaya, quién sabe. Pero bueno, continuamos con el video, que es lo importante. Vamos a entrar al rancho, y lo primero que vamos a hacer, vamos a dirigirnos a esa cabaña. Sí, es la única cabaña, ahí no hay nada, en el granero tampoco, y ahí en los lugares tampoco. Así que vamos a venir aquí a la cabaña, entramos, giramos a la derecha, y encontraremos un gabinete. Bien, en este gabinete siempre se van a encontrar dos objetos de valor que son joyas, y nada más encontraremos la cantidad de dos. Pueden ser de tanto pulseras, collares, relojes, X, pero son joyas, ¿sí? Una pulsera espiral, y la última es pulsera articulada, excelente. Ahora, lo que podemos hacer también es venir a lutear aquí este pedacito, que bueno, aquí en este caso son dos cajas de municiones de repetición, y de revólver, en caso de que la necesiten, si no, pues las pueden pasar por alto. Luego venimos a este otro gabinete, y vamos a agarrar más munición, pero de rifle, y al lado encontraremos un frasco de aceite de víbora potente, creo que sí es para el de Day, y como es amarillo, pues supongo que también se lo puedes vender, o sea, como puedes lutear de eso, porque es lo que siempre aparece, puedes venderlo y pues venir aquí a sacar más y más y más. Y en la esquina de la chimenea encontraremos cigarrillos de primera. Y bueno, como pueden ver, ya hicimos el primer luteo, ahora lo siguiente es más fácil, simplemente le ponemos Start, vamos a Online, y le picamos modo libre, no tenemos que irnos a picarle aquí a West Elizabeth, no, ya no, ya no, simplemente le tenemos que picar modo libre. Y como pueden ver, volvemos a aparecer con el modo libre, simplemente nos transporta a otro servicio. Nos transporta a otro servidor, pero en donde nos quedamos, ¿sí? Como pueden ver, estoy aquí otra vez, no hay pierde. Y esta vez nos topamos jugadores, ¿ok? Bueno, como este es un método muy bueno, pues también vienen jugadores, obviamente. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿sabes? Uno nunca sabe si son realmente amistosos, o nada más te quieren joder la vida con, pues, matándote, 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 a veces amarrándote y luego matándote. ¡No mames, güey! Ok, nos topamos con unos güeyes que nos van a tocar los huevos y, pues, hay de dos, cambiarse de servidor, matarlos, o simplemente aguantarse y tratar de conseguir todo, pero a mí me vale madre, yo voy a matarlo, ¿ves? No, no es bueno, no es bueno el cabrón. Hijo de pinche madre. Y ya se está tirando, vamos a usar el Red Eye, órale, el Red Eye que diga. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Órale, en la cabezota, venga! Sacamos las joyas y nos vamos en putiza que ahí viene. ¡Corre, corre, 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 las joyas! ¿Joyas? Ok, ok, ok. ¿Joyas, joyas, joyas, joyas? También aquí. Sí, sí, sí. Rápido, rápido, rápido. Ok, listo, lo tenemos. Vámonos para arriba. Nos cubrimos. Start. Y le picamos online. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Vámonos y nos desaparecemos. Y bueno, chicos, ya ahora vamos a tratar de... ¡Ah, puta madre! Hay más jugadores. ¡Ja, ja! Estos tutoriales son un poco difíciles dado que te topas y tratas con esta gente. Pero mira, como podemos ver, este güey está haciendo lo mismo que nosotros. Así que vamos a entrar pacíficamente sin mostrar ninguna de nuestras armas y pues no hacer movimientos sospechosos. Es más, vamos a entrar y vamos a saludarlo. Sí, sí, sí. Para que vea que somos amistosos, que somos buena onda. Excepto que el güey... Espero que el güey de afuera no me dispare. Vamos a entrar. Calmados. Vamos a apuntar. Gestos. Y vamos a salud. Se fue. ¡Ja, ja! Bueno. Entonces venimos a hacer lo mismo. Registramos. Ah, no. Los cajones no, los cajones no. El gabinete. El gabinete lo abrimos. Ya. Abre el gabinete, carajo. Ok. Ah, gabinete. Registrar el cajón. No, no quiero registrar el cajón. Por alguna razón se acaba de buggear, amigos. Ah, vamos a ver. Dos. Ok. Ahora, como les dije, pueden venir opcionalmente a agarrar su munición. Si es que quieren. Yo no. Ya que es un chingo. Pero eso sí me interesa. El aceite de víbora. Agarramos el aceite de víbora. Lo voy a vender. No sé cuánto me den por él. Nunca lo he vendido. Pero se ve que está chingón. Y pues nos puede servir. Es mucha ayuda aquí en el multijugador. Los cigarrillos. Y ya. Pues prácticamente es esto, chicos. Podemos hacer esto las veces que queramos. Este loot, pues como ya les dije, es normal. No estamos haciendo trampa ni nada. Y pues, este... Está muy chingón, la verdad. Ahora, en este momento vamos a ir a venderlo para que vean cuánto sacamos de lana con esto. Y bueno, una vez llegando a una de las peleterías famosas. Sí, así se llaman peleterías. Que es una tienda como que... El mercado negro. No lo sé. Vendremos a una de estas que se encuentra en Rhodes. Otra en San Denis. Y otra creo que en Emerald Ranch. No sé si haya otra. Pero bueno, esas son las que yo conozco. Venimos. Es este que tiene como que el símbolo de una calaverita. O no sé qué símbolo es, la verdad. Aquí, como pueden ver, me encuentro aquí al norte de Rhodes. Es justamente esto. Perista. Ah, un perista. Un perista. El comerciante, un artesano que le interesan los artefactos extraños. Bla, bla, bla. Bueno, venimos con él. Y vamos a vender nuestras mercancías. Para ello vamos a ir. Vamos a vender. Y... Pam, 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 pam. Ok, por esta cadena de platino nos da dos dólares. Ok. Dos dólares con cincuenta. Ok. Ah, ok. Pulsera. Tengo tres. Las voy a vender todas. Seis dólares. Ok, ahí van seis dólares. Collar colgante de oro. Dos diez. Excelente. Este vender todo me da cuatro punto ochenta y son tres. Excelente. De cien dólares, ciento y garras saqué ciento veinte. Creo que tenía ciento diez. Unos diez dólares saqué. O sea, prácticamente saqué todo eso en menos de quince minutos. Y pues es muy, muy genial, ¿no? Así ya no tuve que hacer una misión larga. Bla, 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 bla. Y pues prácticamente fue muy rápido. Para la cantidad que me dieron fue muy rápido. Y bueno chicos, como pueden ver esta es una manera muy sencilla de hacerlo. Si les gustó ya saben denle like, suscríbanse. Y si tienen alguna duda, déjenla en la caja de comentarios. Este es Kataxi Spionce. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!